Hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y hoy, amigos, en Los Secretos de la Historia queremos averiguar si Simón Bolívar fue un libertador o un traidor. Y, amigos, para hablar de Simón Bolívar, si fue un libertador o un traidor, hoy tenemos en los estudios de Distrito Televisión a un invitado muy especial. Lo hemos traído directamente de Colombia, al señor, al gran doctor Pablo Victoria. Un placer, doctor. Gracias, muy amable por haberme invitado. Muy contento de estar aquí con vosotros. Hay que decir, porque en este programa tenemos siempre un doctor invitado, que usted no es un doctor médico, es un doctor licenciado en Económicas y Derecho. Y filosofía. Y filosofía, nada más y nada menos. Querido Pablo, ¿Simón Bolívar un libertador o un traidor? Bueno, creo que fue más un traidor que cualquier cosa. Primero, porque yo no sé de qué nos libertó. Y, en segundo lugar, porque creo que traicionó por lo menos tres veces. La primera vez traicionó a su tío, que le dejó una fortuna, pero en cuyo testamento le dijo que 24 horas antes de traicionar al rey de España, debía renunciar a la fortuna. Y nunca renunció a la fortuna. Y luego, pues, traicionó al rey, evidentemente con sus guerras, y en tercer lugar traicionó a Miranda, su gran amigo, que lo hizo poner preso, lo trajeron a la carraca, y aquí murieron presos en la carraca. Y traicionó también a todos los hispanos y hispanos americanos, que provocó una involución económica increíble de más de 100 años. Pero vamos a lo que era el señor Bolívar. El señor Bolívar, que según usted ha escrito en varios libros, en varias entrevistas que lo hemos escuchado, era un auténtico resentido social. Al parecer, no pudo llegar a ser noble, y de ahí le viene parte de su resentimiento contra España y los españoles. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que ellos, la familia Bolívar, estoy hablando, pelearon alrededor de un siglo jurídicamente por obtener dos títulos nobiliarios. Ellos habían pagado 22 mil ducados por esos títulos, y resulta que la cosa se complicó muchísimo en la corona por el tema de pureza de sangre, porque ellos presentaban, en las cortes, presentaban su árbol genealógico, pero dejaban a alguien por fuera. Y eso como que nunca se aclaró, y solicitaban, y los abogados, y va y viene memoriales, etcétera, apelaciones, no sé qué. Y resulta que encuentras varias cartas de uno de los tíos, hermano de la madre de Bolívar, en la que le escribe a su hermana, diciéndole, mira, el asunto de la fulana Marín se ha complicado muchísimo en Madrid. Y claro, tú averiguas quién era la fulana Marín. Madrid, pues, era una abuela, bisabuela de Bolívar, pues, que era negra. Y entonces, porque ella era fruto de una relación extramatrimonial de un antepasado, y resulta que la dejaban por fuera del árbol genealógico, y entonces, pues, nunca le concedieron los dos títulos nobiliarios. Y yo pienso que esa fue una de las razones por las cuales... Esa es una. Una. Pero luego tenemos otra muy importante. Simón Bolívar se convierte en la masonería. Hay que recordar que la masonería, la gran logia inglesa, estaba preparando un gran plan. La logia Lautaro, entre otras cosas. Y bueno, luego fue creando Lautaro, que eran apéndices de la gran logia inglesa, y que estaban actuando todos al servicio de la perfida del avión para destruir, digamos, el imperio español desde dentro, ¿no? Sí. Digamos que Simón Bolívar, pues, el ser mazón también le influye a ese odio contra esa España católica, ya que la masonería, pues, es una organización que va contra todo lo católico. Sí, efectivamente. Sin embargo, hay que decir lo siguiente. Yo creo que Bolívar no tomaba en serio absolutamente nada. No tomaba en serio la masonería, no tomaba en serio el catolicismo. Era un agnóstico, por así decirlo. Al final de su vida, comienza a tomar muy en serio el catolicismo, pero por razones sociales, por razones de orden público, más que todo, porque reconoce que la religión mantenía, de alguna manera, pues, a los pueblos sujetos al orden, a la ley, en fin. Y comienza, digamos, a darle ciertas ventajas a una iglesia que él mismo había destruido y había saqueado. Porque, por ejemplo, las iglesias de Caracas las saqueó todas y se llevó toda la plata. Inclusive se la decomisaron en Jamaica los ingleses, porque él decía que esa plata era suya y resulta que era de las iglesias. Se la decomisaron. Todo un modelo, ¿no? Todo un modelo. Para que la gente lo siga y para que haga exactamente lo mismo. La verdad que es que ese modelo lo han tomado también en Venezuela. O sea, Maduro, más o menos, está haciendo lo mismo que Sino Morívaro. Y, por supuesto, que saqueaba, aparte de las iglesias, pues, saqueó las haciendas de los españoles y de los criollos que no estaban de acuerdo con la independencia. Es decir, tú no podías no estar de acuerdo con la independencia porque o te exiliaban o te sacaban o te mataban o te confiscaban todos los bienes. De ahí viene el exprópiese, porque de Chávez y de Maduro, entre otras cosas, porque Bolívar era exprópiese también. Y todas esas haciendas y riquezas se las entregaba a la soldadesca que lo acompañaba a él en esta revolución y, por supuesto, a sus oficiales para compensarlos por sus esfuerzos. Pero las iglesias, las joyas de todas las personas de, en fin, de los montes píos que había, todo lo saqueó. Habrá usted, profesor, al principio de su intervención, de que Simón Morívar traicionó al precursor, a Miranda, otro traidor que estaba trabajando en secreto con los ingleses para destruir la unidad hispánica. ¿Cómo le traicionó Bolívar a Miranda? Bueno, lo que pasa es que Bolívar, por ejemplo, había perdido la batalla de Puerto Cabello. Se había él mismo echado la culpa por su incompetencia. Era muy joven. Miranda lo había perdonado. Pero luego, finalmente, Miranda se convenció de que era inútil una guerra contra España. E inclusive lo habían derrotado en varias batallas. Y entonces decidió hacer la paz y decirle al Congreso que se había congregado en Caracas que era necesario hacer las paces y que él renunciaba a esa independencia y que era preferible continuar con España que destruir a Venezuela. Y entonces, bueno, llegó a Caracas, se llevó varios tesoros, los embarcó en una fragata que lo estaba esperando. Le gustaba el oro, ¿no? Le gustaba, le gustaba mucho, sí, claro. Y entonces, pero cuando llegó al puerto le hicieron una fiesta de despedida. Inclusive el capitán del barco, que era el Sapphire, le dijo, hombre, no se quede a la fiesta porque me temo que le pueda pasar algo. Es mejor que zarpemos de una vez y nos vayamos. Pero no, no hizo caso. Se quedó, se acostó en una casa del puerto y Bolívar y otros amigos de Bolívar entraron prácticamente a saco a la casa. Le pusieron manos arriba. Miranda se despertó sobresaltado porque estaba durmiendo y le dijo, ¿qué es el bochinche? Aquí no hay sino bochinche, bochinche. Y nada, bochinche nada. Lo amarraron y se lo entregaron a los españoles. Y para la justicia española. La justicia española lo procesó, lo mandó a la carraca cerca del puerto de Cádiz y ahí murió eventualmente preso. Cuando ya empieza el conflicto bílico en Venezuela, Bolívar se declara dictador, era un demócrata. En todas partes se declaró dictador. Es que por eso te digo que no hubo libertad, lo que hubo fue libertad dura. Además, hablaba de libertad cuando él no quería, quería ser un gobierno de los criollos, ¿no? Porque luchó contra, no quería el gobierno de los pardos. Ni a los indios ni a los mestizos los quería tener en esa libertad. Solo la libertad para los criollos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero digamos que en el fondo lo que él quería era ser rey, emperador. Porque cuando él liberta, entre comillas, a Venezuela, a Colombia, al Ecuador, al Perú y finalmente a Bolivia, hace una constitución, que es la constitución boliviana, en la que predica, digamos, un presidente vitalicio, vitalicio, con derecho a elegir sucesor. Y un senado también vitalicio. Entonces, pero la idea suya era que una vez que a él lo nombraran presidente vitalicio, finalmente él negociaría ya con Gran Bretaña o inclusive Francia, porque ha encontrado algunos documentos en los archivos franceses, en que él quería que lo nombrara y lo respaldara a Inglaterra como emperador o como rey de estos países. El Napoleón de las Américas, ¿no? Exactamente, el Napoleón de América, porque Napoleón fue su modelo. Luego pasa que, claro, donde el patrón no manda marinero, y si los ingleses habían destruido el Imperio Español, la unidad hispánica, después de 300 años, no iban a meter a este señor, ¿no? Inclusive pedía un rey de alguna potencia europea, inclusive pensó en Austria, pensó en la propia Francia, y a lo último se decantó inclusive por un borbón, ¿no? Pero todo eso era un poco el engaño, como no había aquí ningún príncipe que quería venir, ni ninguna potencia quería mandar a ningún príncipe, pues era un poco el engaño y la fachada, la mascarada, para que lo eligieran a él y lo seleccionaran a él como emperador, digamos, claro. Bueno, finalmente, pues eso no sucedió. Sí sabemos que entró en tratos, por ejemplo, con los Estados Unidos para entregarle el norte de Venezuela a los Estados Unidos, con la isla Margarita incluida. También a los ingleses. Y a los ingleses quería entregarle Panamá, Nicaragua, inclusive, o sea... Todo un ejemplo, todo un ejemplo. Todo un ejemplo, claro, entonces uno dice, bueno, pero a ver, el hombre se liberta, entre comillas, de la madre patria, y andaba buscando madrastra, es que será claro. La madrastra pérfida y traidora del Reino Unido. Claro, claro. Pero es curioso, ¿no? Como un personaje que destrozó algo tan importante como era la Unión Hispánica, que era la mayor unión política, cultural y económica que existía en estos momentos, pues ha pasado, pues limpiando la historia, limpiando, ha pasado en todos los países como si fuera el padre y el salvador de la patria. Claro, inclusive con una contradicción. Prácticamente la destrozó. Claro, inclusive con una contradicción muy grande, y es que él quería unir Venezuela, Colombia, el Ecuador e inclusive el Perú en una sola confederación, digamos. Y entonces uno se pregunta, pero a ver, si separó estos países, ¿cómo los quería volver a unir? O sea, una vez despegados estos países, ya ninguno quería unirse al otro. Algo pasa aquí por España, en España quieren hacer una confederación para luego que decida si se unen o no. Cada uno irse por su cuenta. Usted en sus libros y en multitud de entrevistas que le hemos escuchado, pues tilda a Simón Bolívar como un hombre sangriento, como un auténtico psicópata. De hecho, Simón Bolívar hizo el famoso decreto de guerra-muerte contra los españoles, que pedía el exterminio de los españoles. Y que lo causó, además. Y además que lo hizo. Y había que matar a la raza maldita de los españoles cuando él pertenecía a esa raza. Claro, así es. Podía empezar por sí mismo, ¿no? Sí. No, inclusive al final de su vida dice, bueno, cuando miro hacia atrás y veo que hemos sacado a los españoles de aquí, yo me pregunto si nosotros conservamos el derecho de permanecer aquí. Claro, porque si éramos hispanos, nosotros en el fondo somos invasores, digamos. Claro, según su teoría. En teoría. Claro, según la teoría. Digamos que quedamos los hijos de los invasores, con lo cual también seríamos invasores técnicamente hablando. Porque los únicos realmente que no son invasores pues eran los indígenas, las tribus, las diversas tribus que hay en América. Bueno, aparte esas tribus que tienen que dar las gracias a la emancipación de los pueblos hermanos, porque a partir de entonces perdieron todos sus fueros, todos sus derechos y a partir de entonces pierden todos sus territorios, gracias a la inseguridad jurídica que empieza a existir en estos países sin terminar. Efectivamente. Y en 1810, como nota curiosa, voy a decir que uno de los patriotas o uno de los sublevados que entran al poder en 1810 cuando en la Nueva Granada se expulsa al virrey Amar y Borbón, pues el primer decreto de esa república que va de 1810 a 1816, que se llama la patria boba en la historia colombiana, resulta que el primer decreto es expropiándole todas las tierras a los indios, las sacan a remate, porque como ya hay igualdad entre indios y blancos, entonces no tienen por qué tener privilegios, ya todos somos iguales, digamos el moto de la república. Han destruido los fueros de la corona. Y entonces, pues la gran oligarquía criolla se apodera de las mejores tierras, las compras de los indios, y por supuesto a los indios le dan las laderas y las zonas baldías y sin ningún mérito agrícola, y bueno, de ahí el empobrecimiento también de los indios, que entre otras cosas se les baja sustancialmente el sueldo, los salarios, porque la corona tenía previsto que solamente el 20% de los hombres de una tribu podían prestar sus servicios a las haciendas de los españoles y de los criollos blancos. Y entonces con ese 20% pues había escasez, por así decirlo, de mano de obra, con lo cual los salarios eran dignos y eran buenos. Pero cuando se les quitan las tierras, pues todos comienzan a trabajar, entran multitudes de trabajadores, desarrapados, etc. Prácticamente pasan a semisclavitud. Y claro, efectivamente, y entonces es el empobrecimiento en general y la improductividad de todas las tierras, porque la destrucción fue total. Inclusive, mira, yo tengo algunas estadísticas que he sacado, que he compilado, que he masajeado, por así decirlo, y más o menos el 25% de la clase productiva, el 5% de toda la clase venezolana huyó del país. Huyó alrededor de 225 mil muertos y alrededor del 17% de todos los empresarios salieron, con lo cual quedó el 60% sin trabajo en Venezuela. La destrucción fue total. La historia se repite en Venezuela. La historia se repite. El éxodo de gente productiva. Ahora mismo ha sido el 30%, los están matando de hambre. Mira, es que los pueblos se desocupaban cuando oían que Bolívar llegaba. Se desocupaban, la gente corría hacia las sierras, se tiraban al mar en chalupas, llevaban lo que podían, abandonaban sus tierras, sus negocios, absolutamente todo. La destrucción fue total. Y también en sus escritos, en sus libros, ha hablado cómo Bolívar mataba a los presos indefensos, utilizando piedras, juntar a las dos cabezas para matarlos de dos en dos. Efectivamente, en lo que es la Guaira, por ejemplo, en la Guaira, Caracas y Valencia, las matanzas de españoles fueron enormes. Entonces, Bolívar los apresó, los mantuvo en unos sótanos horribles, amarrados de dos en dos, hacían sus necesidades ahí mismo, los tuvo durante año y medio, ahí se morían, algunos murieron, muchos murieron, y luego finalmente dio la orden de asesinarlos. Y uno de sus sicarios, el sicario mayor, que se llamaba Juan Bautista de Arismendi, los lleva a la plaza mayor de las ciudades estas, ordenan asesinarlos, y los matan a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora, porque la pólvora se necesitaba para seguir combatiendo. Entonces, los matan a machetazos y a sablazos, los que quedan vivos, los aplazan con una piedra gigantesca. Y en el peor escenario que te puedas imaginar, Arismendi lleva 12 doncellas vestidas de blanco y las pone a bailar sobre los muertos. Madre mía. O sea, es que estas cosas no se han contado. Y yo tengo a cabo de terminar el cuarto volumen de la independencia y ojalá los pueda publicar en España, porque los españoles tendrán que algún día levantarle un monumento al holocausto español en América, es decir, en conmemoración de todos los muertos, de todos los asesinatos cometidos por estos bárbaros en América. Sí, aquí, todo lo contrario, se le coge a Bolívar, se le pone unas tatuas, se le pone el nombre a un colegio, el nombre a una calle, porque es que aquí, lógicamente... Bueno, es el único país que le rinde homenaje a sus enemigos, ¿no? Exactamente, es el único. Usted es colombiano y me ha contado en muchísimas ocasiones cuando Bolívar llega a Santa Fe de Bogotá y cómo allí la ciudad se rinde ante Bolívar, pero este señor dice que, bueno, que se rindan, pero vamos a violar, vamos a matar y vamos a saquear todo lo que podamos. Sí, claro, es que él viene con 2.000 venezolanos, había, por supuesto, algunos granadinos también dentro de sus tropas, viene de Tunja, por los Andes, y llega a Santa Fe amenazando, porque había una pugna entre uno de los precursores de la independencia, que es Camilo Torres con Antonio Nariño, y había una pugna sobre centralismo o federalismo. Y entonces Bolívar viene a solucionar el problema, él se vuelve en ese momento federalista, porque era un... digamos que se vendía un poco al mejor postor, y viene camino de Santa Fe y amenaza con prenderle candela a la ciudad por los cuatro costados y no se rinde. Y entonces los santafereños pues no se rinden, el gobierno en ese momento, que era republicano, que va de 1810 al 16, pacta con él que no se cometerán atrocidades de todas maneras, pero pues entra a saco, los santafereños se defienden, pelean casa por casa, finalmente Bolívar se toma a la ciudad y permite e inclusive deja que sus tropas violen mujeres durante 48 horas y saqueen la ciudad durante 48 horas. Todo un ejemplo. Todo un ejemplo de libertad. De libertad y de libertador. Y usted cree que Bolívar, porque además usted conoce muy bien la personalidad de Bolívar, me ha enseñado anteriormente unos escritos que le definen, me ha dicho que quería leerlo. Bueno, no, pues no es tanto leerlo, pero por ejemplo, fíjate tú, él mismo escribe esto, por ejemplo, a todos los jefes militares les ordena, comillas, tomar todas las alhajas de oro y plata de las iglesias para amonedarlas y destinarlas a los gastos de la guerra, todas las piedras preciosas y cuanto tenga valor en las iglesias, sin dejar en ellas, sino lo más indispensable para el culto. Por ejemplo, te quiero comentar lo siguiente, el odio. Mira esto, Bolívar confiesa al Congreso de la Nueva Granada el 14 de agosto de 1813, comillas, después de la batalla campal de Tinaquillo, marché sin detenerme por las ciudades y pueblos del Tocullito, Valencia, Guayos, Guácara, San Joaquín, Maracay, Turmero, San Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepción, han sido pasados por las armas. O sea, ahí no había batalla, pasaba por los pueblos y... Y los iba matando. Y los iba matando. Sí, pues en definitiva, un auténtico genocidio en toda su extensión, el que hubo en Hispanoamérica, el que hizo a este señor, que desgraciadamente le homenageamos con estatuas. Doctor Pablo Victoria, ha sido un auténtico placer. Bueno, pues un placer volver a estar en España, sabes que esta también es mi tierra. Por supuesto, su tierra siempre será, porque esta es la madre, la madre patria. La madre patria, así es. Y amigos, pues nos vamos a ir a publicidad y volvemos en unos instantes. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero, ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén, no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. a descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Quiere que yo soy el mendacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos, de 10 a 12.